La semana pasada finalizó el programa de empleo mantenimiento del medio urbano 2022 que había comenzado el 1 de diciembre del año pasado. 33 personas participaron en este programa dirigido a personas desempleadas de larga duración entre personal docente, administrativo y alumnado trabajador. El proyecto con un presupuesto de 300.795 euros estuvo financiado por el Servicio Canario de Empleo, el Servicio Público de Empleo Estatal y el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Es un plan que ha tenido un gran éxito porque tenemos un equipo docente muy competente que se ha implicado muchísimo para tener ese grado de aceptación, perdón, ese grado de aprobado de un 85% en el cual tienen esa formación que les ayudará a incorporarse al mercado laboral que es nuestro deseo, que les ayude no solo económicamente sino que una vez termina el plan de empleo puedan acceder y tener más accesibilidad a lo que es el mercado de trabajo. El alumnado trabajador pudo recibir durante el 40% de su jornada formación obligatoria en competencias clave de matemáticas y lengua castellana de nivel 2 así como de nivel 3 y durante el 60% restante de la jornada ejecutó obras y servicios de interés general y social. Y el acometido era la limpieza del medio urbano, fundamentalmente los accesos a barrancos. Con estos planes de empleo el Ayuntamiento de Santa Lucía quiere conseguir un doble objetivo, por un lado la formación de los vecinos que no tienen trabajo de manera permanente y también por el otro lado que tengan que lleven un salario digno a casa. Con esta formación se les prepara para que puedan acceder a un trabajo de manera permanente. El Ayuntamiento de Santa Lucía, como no puede ser de otra manera, durante este periodo va a seguir apostando por estos planes de empleo que tanto ayudan a la familia y sobre todo también al mantenimiento y a la limpieza de esta ciudad. Por categorías el programa contó con tres docentes, un auxiliar administrativo, un técnico medio en orientación profesional, dos capataces y veintiséis peones generales. El pasado sábado 2 de septiembre se clausuró el programa de verano de posizquierdo con la entrega de medallas de las diferentes actividades organizadas desde el pasado 23 de julio. El alcalde Francisco García y el concejal de deportes Julio Ojeda fueron los encargados de entregar las distinciones en un acto informal y distendido que congregó a decenas de jóvenes en la zona conocida como el Barranquillo. Talleres, castillos hinchables, torneos de futbolín humano o de baloncesto 3x3, carrera de orientación o iniciación al kayak o al tiro con arco formaron parte de la oferta estival de este año en este pueblo costero santaluceño que cada verano incrementa de manera significativa su población residente.